Bueno, pues ahora sí, vámonos, ya está lista y preparada nuestra oncóloga, que hoy me da mucho gusto saludar a la doctora Aida Araceli Silva García, ella es nuestra doctora oncóloga, encargada del servicio de oncocirugía del nuevo hospital civil de Guadalajara, que ya está lista y preparada, porque les quiero mencionar que hoy es el día nacional de la lucha contra el cáncer cérvico-uterino. Bueno, vamos a ver si ya está lista. Doctora Aida, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gusto verla, doctora. Sí, ¿verdad? Ahora acá más, este, por lo que viene siendo ya las, este, Zoom y todo esto, porque, pues, con la pandemia ya andamos un poquito difíciles a veces, ¿verdad? Para podernos integrar. Así es, doctora, y luego ya con tanto trabajo que tienen ahí en el hospital civil, pero lo importante que la estamos viendo y que hoy nos va a platicar sobre el día nacional de la lucha contra el cáncer cérvico-uterino, ¿qué le parece? Así es, ahorita voy a tratar de compartir este, la, la, permítanme tantito, es que se me, se me cerró, pero ahorita la ponemos. Vámonos con, ¿qué es el cáncer cérvico-uterino, doctora? Por favor, platíquenos. Sí, miren, este, realmente les traía unas pequeñas imágenes para ver si las podemos poner aquí ya, no sé si me las, las están viendo. Sí. El cáncer cérvico-uterino realmente es una lesión de lo que llamamos nosotros el cuello de la matriz, este, porque hay dos tipos de, de, de lesiones, uno que es adentro de lo que es la, el cuerpo del útero, y lo otro es el cuello. Cuando es en el cuello es uno de los, le llamamos cáncer cérvico-uterino. Anteriormente, este tipo de tumores ocupaba prácticamente el primer lugar en lo que era la incidencia. Ahorita ya lo tiene lo que es el cáncer de mama y como pueden ver en esta gráfica también tenemos el de tiroides que está ocupando un lugar importante y el cérvico-uterino sigue teniendo dentro de las primeras, este, causas de, 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 de incidencia. Y así tenemos, por ejemplo, que estas lesiones son detectables a tiempo, se pueden, ahí sí se puede llamar prevención, porque es una lesión que primero empieza como una displasia o una lesión de alto grado, pero no es un cáncer. Después se hace un cáncer in situ y después un cáncer invasor. Para que pase eso, pueden hasta, de un 30 a 70 años, pueden pasar, esto del 30 a 70 por ciento, perdón, pueden pasar hasta 10 a 12 años. Pero hay un 10 por ciento que se puede desarrollar en el primer año. Como pueden ver estas imágenes, esto es normal y aquí ya tenemos una lesión y es el cuello de la matriz. Esto, lo importante que es, es que con un papá Nicolau, con ir a la revisión que se debe hacer uno cada año, lo puede detectar. Se puede presentar como una úlcera, como una infiltración. Y dentro de los factores de riesgo que tenemos relacionados con esto, es con el BPH. Si tú te haces tu papá Nicolau y te dicen que traes BPH, aunque no traigas una lesión en este momento, hay que tener cuidado y hay que hacer un tratamiento para el BPH. Estos tipos son los más riesgosos, se puede decir, y los que pueden desarrollarse junto con el cáncer. Así tenemos que, por ejemplo, el BPH puede permanecer ahí y no dar ninguna molestia. O sea, le llamamos una infección latente hasta que se hace ya la lesión que vieron hace ratito. Y lo peor de todo es que la paciente puede estar asintomática. Si no va a hacerse su papá Nicolau, no se va a dar cuenta porque no va a tener ninguna molestia. Ya cuando va avanzando y el tumor se hace grande, se hace como un coliflor, entonces empieza a sangrar o empieza a tener un olor fétido que dice, ¿por qué vuelo así, de esa manera? Y es por la necrosis del tumor. Puede haber también las piernas se pueden hinchar porque ya están comprimiendo algunos de los órganos que están alrededor del útero. Y nos puede dar metástasis ya sea pulmón, a la misma cavidad abdominal, al hígado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, de ir a hacer nuestros chequeos porque la etapa 1, se puede decir, o la etapa inicial del cáncer, tiene una sobrevida del 3%. En cambio, una etapa 4, un 75%. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues siguiendo a hacer nuestro papá Nicolau, no siempre se tiene que hacer colposcopía. Con que se hagan un buen papá Nicolau, donde realmente esté una persona que les tome la muestra adecuadamente. Porque ya ha pasado que llegan con nosotros y nos dicen, bueno, es que yo me acabo de hacer el papá Nicolau hace un año y me dijeron que no tenía nada. O hace 6 meses y resulta que tenía un tumor muy grande. El problema es que en ocasiones la persona que puede tomarles la muestra no está capacitada para hacerlo. Y si no ven perfectamente el cervix, la toma la pueden hacer fuera de ese lugar. Entonces, si necesitan una persona que les haga una buena toma. Si hacen una buena toma, con ahí va a salir la alteración. Y entonces, posteriormente, ya pedimos una colposcopía o hacemos una biopsia. Y se piden ya otros estudios para ver si no hay invasión hacia otra parte. Aquí ven un cervix completamente normal. Y aquí ya trae una alteración. Las opciones de manejo para este cáncer cervicuterino pueden ser quirúrgica, que es desde quitar la matriz, que puede ser en una forma muy amplia, quitando ganglios, o hasta si es un cáncer que apenas inicia con una retirada de la matriz, pero sin quitar los ganglios. O si es una etapa in situ, o lo que viene siendo una lesión que les decía al principio, y la persona todavía quiere tener hijos porque está joven, se puede hacer un curetaje o se puede hacer otro tipo de tratamientos que no sea quitar la matriz. Pero si el tumor ya está muy avanzado y ya no se puede operar o hacer ese tipo de tratamientos, entonces entraría a radioterapia o a braquiterapia. Aquí tenemos una imagen donde pasan a lo que es la braquiterapia, la radioterapia, y aquí la braquiterapia. Y con estos dos tratamientos se complementaría, hay ocasiones que los pacientes se tienen que ir nada más a la cirugía, sino después de la cirugía tienen que irse a la braquiterapia o a la radioterapia, o sea su única opción de tratamiento. Entonces, ¿qué les quisiera yo dejar dentro de esta presentación? Es primero que nada que tienen que ir a hacerse su papanicolao, que deben estar, lo que viene siendo, atentos a su chequeo ginecológico, como les he mencionado en otras ocasiones, lo que viene siendo el eco y la mamografía que se hace cada año, pues acompáñenlo con su papanicolao y con un eco pélvico para ver sus ovarios. Yo creo que dentro de la mujer serían las recomendaciones que se deben de hacer cada año. Si ustedes hacen su papanicolao cada año, van a detectar una lesión cuando apenas inicia, y entonces, ¿esto qué va a pasar? Pues prácticamente es una etapa cero, que a lo mejor no necesitan de una cirugía muy amplia, a lo mejor con un cono o con un láser, con eso tengan. Si ya se necesita la cirugía, pues solamente quitando la matriz, puede ser que con eso ya quede resuelto el problema. Correcto, pues muy bien explicado, doctora. Muy bien explicado todo lo que tenemos que hacer, y lo principal, el papanicolao, no dejarlo. Hay que hacernos nuestro papanicolao. Que no quieran irse hasta la colposcopía, porque a lo mejor la colposcopía les va a salir más cara, pero con un buen papanicolao podemos iniciar y podemos detectar estas lesiones. Doctora, ¿dónde le encontramos? ¿Este servicio lo tenemos ahí en el hospital civil? Sí, aquí lo tenemos. Ahorita estamos con un poquito de problemas con lo que viene siendo las citas y todo, porque sí, a veces está el problema de COVID, que desafortunadamente parte del hospital está ya, pues que aumentó el incremento de lo que viene siendo el COVID, y se está ocupando para eso, pero seguimos abiertos, ya no queremos cerrar. Entonces, aquí podemos darle la consulta. Correcto. Gracias, doctora, gracias por recibirnos. Ya le extrañaba, cuídese mucho. Gracias a ustedes y me da mucho gusto, ahora sí que escucharlos y verlos, aunque sea por este medio. Gracias, doctora. Besos y abrazos. Igualmente. Besos. Gracias. Bye. Qué bonita explicación nos da la doctora Aida, que es bien importante, acuérdense, el papá Nicolau. Con eso es más que suficiente para que le puedan dar un diagnóstico y poder ser valorada cómo anda totalmente. Adicionalmente. Adicionalmente.